Bueno, Argentina fue seleccionada, básicamente creo que por dos condiciones, una por la situación epidemiológica, es decir, porque tenemos casos en este momento, y por otro lado porque hay una serie de investigadores en Argentina que vienen trabajando en distintos proyectos y se requiere mucha experiencia para abordar este protocolo. En principio es la Fundación Infant a cargo del doctor Fernando Pollack, que es un prestigioso investigador que viene trabajando con su grupo en este momento en el protocolo de plasma en Argentina, pero que tienen una trayectoria de investigación en vacunas sobre virus respiratorios, así que esto es muy importante. Y por otro lado porque participar en el marco de esta pandemia, de este proyecto de investigación, que va a ser regulado, ordenado, permite, digamos, generar evidencia también del uso de esta vacuna en población nuestra, es decir, en población argentina, con sus características étnicas y socioculturales como para tener mayor evidencia. Así que es una muy buena noticia, los plazos parece ser para agosto el inicio del enrolamiento de las personas voluntarias y después se esperarán un poco los resultados. Lo que se trabaja es un protocolo a doble ciego, por lo que se ha informado, a un grupo se le va a dar la vacuna, el proyecto de vacuna, y a otro grupo se le da una inyectable, pero lo que se llama placebo, es decir, en esa jeringa no se contiene la vacuna, ni las personas, ni los investigadores conocen de qué se trata o cuál es la persona que al azar ha sido, digamos, sorteada para la vacuna, y esto es muy importante porque le da muchísima legitimidad al proceso de investigación, y luego se analizan en el seguimiento si las personas, digamos, que han sido vacunadas, ya sea las placebos o las que contiene la vacuna, enferman o no enferman, y se enferman con qué gravedad, para poder hacer después una evaluación de los resultados y poder determinar si realmente esta vacuna tiene un poder protector, o digamos, tiene una eficacia, como se dice en el ámbito de la vacunología, con respecto a evitar, prevenir o evitar formas graves de enfermedad. Así que la verdad que esto es una muy buena noticia, y más allá de este proyecto, también creo que si aparecen otros proyectos para Argentina de investigación en vacunas, es muy importante que uno intente trabajar en conjunto con las distintas líneas farmacéuticas, porque no va a ser posible que un único laboratorio produzca un único tipo de vacuna, o sea que es probable que a lo mejor uno tenga que trabajar con distintas vacunas, con distintas presentaciones, con distintas vacunas que son formuladas diferentes en el marco de la estrategia preventiva en el mundo. Ellos hicieron una primer prueba de seguridad, en vacunas acá se evalúan dos aspectos, uno es la seguridad que está vinculada con los efectos adversos, o sea si uno cuando se vacuna tiene mucho dolor, mucha fiebre y el seguimiento de esas personas, y otro es la respuesta de la vacuna, que tiene como característica, una vez que está inoculada, producir defensas por parte de la persona, y ver si estas defensas se alcanzan para evitar la infección. Ellos hablan de comenzar este estudio en agosto, en lo que yo he escuchado por, digamos, de palabras de la Fundación Infant a partir de Dr. Pollack, y ellos piensan que fines de noviembre o principios de diciembre tendrían ya algunos resultados, y que probablemente el laboratorio tenga ya en diciembre, para fines de año, la posibilidad de ya empezar a hacer algo.